Hey, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar principalmente sobre Avengers Endgame, sobre datos curiosos, una pequeña crítica al principio sin spoilers y al final preguntas que se tienen sobre Avengers Endgame. Antes de empezar con uno, voy a dar una pequeña opinión sobre la película, que principalmente es muy buena. Tiene todas esas tres horas de película que se dan, le dan mucho protagonismo a los actores principales, los que son los Vendadores, los primeros seis. Y esos primeros seis, pues, muchos de, casi todos, terminan su arco en todo esto del universo cinematográfico de Marvel. Como por ejemplo Iron Man, Capitán América, todos ellos terminan con su, pues, pues, todo, esto no es un spoiler, tranquilos. Esto es, pues, simplemente diciendo de que, pues, ellos ya mismos dijeron, habían dicho, que ya no iban a hacer estos papeles de nuevo, después de Avengers Endgame. Y, pues, sus arcos ya terminan, por ejemplo, el de Iron Man, el de Capitán América y el de Thor, principalmente, son los que terminan. Y, pues, pasándonos en eso, también le dan protagonismo a Nebula, que es una, eh, es un factor importante en la película. También a Atman, por lo del universo cuántico y todo ese rollo, que los desarrollan muy bien esos dos, ya que no los conocíamos muy bien en las películas pasadas. Aunque a Nebula la mejoraron, la mejoraron demasiado bien, y le volvieron a la galaxia volumen 2, que eso es lo bueno de la galaxia, pero no vamos a hablar de eso en este momento. Y, pues, ahora sí, vamos a empezar con las referencias. Pero, antes de todo esto, voy a poner un pequeño clip de spoiler alert. Al principio de la película se ve como Clint Barton, que es Hawkeye, que es Ronnie, se ve como está entrenando a su hija, la cual, tal vez, se vaya a convertir en la nueva Hawkeye de los New Avengers o de los Young Avengers, que es... Y, pues, se ve como, mientras le está entrenando, se ve como tiene un... algo en el tobillo, que es lo mismo que tiene Atman en la de Atman and the Wasp, pues, tras lo acontecido en Civil War, y, pues, por eso tienen el arresto domiciliario de esos dos personajes. Y, pues, en esa misma escena tenemos el blanco que está disparándole y apuntándole, el cual también sale en la de Avengers 8 o Fultron, en la cual es una escena en la que está Tony Stark hablando con... con Nick Fury. Y, pues, aquí, siguiendo hablando de Hawkeye, pues, tenemos su alter ego, que es Ronnie, que es sacado de los cómics originalmente. Pues, es casi... son los mismos ideales que se hacen para crear el personaje. Pues, muere su familia y al momento de hacer eso, pues, cambia sus ideales de no matar, porque sí mataba, pero, pues, antes de una tan sanguinaria como en esta película, bueno, es cómic con ese tipo de personaje. Y al principio de la película se escucha una canción, que es del grupo Traffic, que la canción se llama Mr. Fantasy, y, pues, da referencia al acontecido en la de Avengers 1. Y, aparte, se está escuchando, pues, en la nave, que también se reproduce en el Zoom, el que le dieron a Peter Quill en la de Warner Galaxy A2. Como número 4 tenemos cuando en esa... también no en esa misma escena, pero en esa parte, al principio, se ve que Tony dice que lleva 29 o 22 días, y eso es una referencia a las 22 películas que se han hecho en el universo cinematográfico del Marvel por ahora. Como número 6 tenemos una referencia a los Blue Minis, así le llama a Tony Stark a Nebula. Y los Blue Minis son unos villanos que salen en una película de Yellow Submarine de los Beatles. Y, pues, como número 7 tenemos que los Beatles han sido referenciados por segunda vez, ya que en la de Infinity War también fueron llamados en la escena en la que están en el Santo Santoro. Después que Tony llegó al planeta, pues le dice al campo sobre una armadura que cubre al mundo. Y fue lo mismo que Tony le dijo a los Vengadores, bueno, más bien a Bruce, en la de Avengers Age of Ultron. Y, aparte de eso, también le habla sobre la visión que tuvo, que más bien que él le hizo que proyectara a Wanda en Avengers Age of Ultron. Y otra referencia es histórica, que Tony le dice a Rocket Ratchet por un videojuego que es para PlayStation, que se llama Ratchet & Clank, que, pues, también es un map, bueno, no un mapache, pero, pues, algo parecido. Y, pues, al principio de la película también podemos ver los saltos espaciales, los que se hacen, por ejemplo, en la Guardia de la Galaxia, y podemos ver cómo se dan los saltos espaciales. Como siguiente referencia podemos ver que el Capitán América usa el traje que usan a El Soldado del Invierno, y podemos ver también su ruta en la que tiene una imagen pegada de Peggy Harker. Y también podemos ver en esa, un poco en esa misma escena, que Thanos tiene como su armadura como espantapájaros, que eso es principalmente sacado de los cómics de la de Guantelete del Infinito, y podemos ver ahí cómo lo tiene como espantapájaros. Cuando el Capitán América está en un círculo de personas hablando sobre cosas que han pasado, que han hecho con sus vidas después del chasquido de Thanos, podemos ver al director de esta película, o a uno de los directores de Flip Flak, que es Joe Russo, el por cierto que es uno de los personajes, creo que es el primer personaje abiertamente aquí en la saga del Infinito. Y como otro personaje que sale ahí viejito, es Jim Starlin, el creador de Thanos. Y también podemos ver que Capitán América, aparte de un traje nuevo que tiene, podemos verle un corte de pelo diferente que es el mismo que usa ahorita en los cómics actualmente. Y no sé si dieron cuenta de esto, pero después de esa escena, sale que Carvel Danvers le dice a World Machine, ten suerte, pero no crean que no lo haces por eso. Por alguna razón se lo dijo, porque en los cómics ellos tienen una relación actualmente, ya llevan tiempo, pero desde Civil War 2 más o menos llevan esa relación, así que llevan tiempo. Y ya después de todo eso, vemos que Tony Star vive como en una granjita con Pepe y con su hija Morgan, que eso también es una referencia a lo que le dijo Tony al Cap cuando estaban en Avengers 8.3, que ponele a verle justo una granjita Pepe. Y su hija Morgan, podemos ver que se llama Morgan, por lo que había pasado en Infinity War, que Tony Stark había tenido el sueño de haber tenido un hijo o hija que se llamaba Morgan, pero Morgan es un villano más o menos de Iron Man, que es un primo tío de Tony Stark. Y Doctor Hulk, pues, principalmente sacó de los cómics, ya también, aunque pues él no era tan tonto como en esta película, pero es un buen personaje. Y cuando Tony llega a hacer que dejen de convertir a Scott Lang en un bebé, llega y le da el escudo al Cap, y en esa misma parte se escucha la canción de Cap en América de la U. Y la banda sonora de esta película fue hecha por el compositor Alan Silvestri, que también había hecho películas anteriores como Infinity War, y se dan cuenta, también hizo la banda sonora de Borro al Futuro, que también la referenciada en estas películas. ¿No te parece eso, curioso? Y cuando van a Asgard se escucha una canción que es de The Kings, que se llama Super Sonic Rocket Ship, que habla principalmente sobre alguien que ha perdido su mundo y que ahora viven como en una nave espacial, que es lo mismo que nos pasó a los Asgardianos por un tiempo, ya después de lo que hizo Thanos. Y en la ciudad en la que viven los Asgardianos es una ciudad que se llama Domsburg, que ahí es donde pasó lo mismo de la batalla de hace un millón de años o más, la batalla de Odín, los gigantes de hielo, y también ahí fue donde Red Skull en la de Capitán América en la 1 en contra del Tesseracto. Y pues en esta película podemos ver a Thor gordo, aunque lamentablemente a muchas mujeres no les gustó esto. Pero hay una misma escena en la que sale Thor, y pues Tony le dice Lebowski, que es de una película que se llama El Gran Lebowski, aunque es raro que Tony haya identificado a esa película, ya que el mismo actor que la hace de Lebowski, es el mismo que la hace de Villano y Nero Manono, donde llegó Badaya Stain. Y en esta película también podemos ver la aparición de Kork, aunque es mínima, pero se podría decir que también es un cameo del director Taikawa Dutiti, el director de Iron Man 1. Y en esta película podemos ver la aparición de Kork, aunque es mínima, podemos ver que también es un cameo de Taikawa Dutiti, el director de Thor Ragnarok, que también podemos ver que trae una de las camisetas que principalmente el director también usa. Y algo que me gustó mucho de esta película fue la aparición ancestral, ya que mucha gente se preguntaba en dónde estaban los hechiceros, y si no sabían quién es ancestral, pueden ver la película Doctor Strange, que ahí es su protagonismo. Y en esta película también podemos ver la aparición de personajes del pasado, por ejemplo, Romulo, que salen en la escena de elevador, de Avengers Endgame, y también podemos ver a la gente Hasper, o Jasper, que es el pelón que sale ahí que Capitán América le dice Hal Hydra. Y una de las cosas que más me gustaron de esta parte fue la escena en la que Capitán América le dice Hal Hydra, que después de los cómics de hace dos años, cuando salió Civil War, ya Capitán América dice Hal Hydra. Y pues terminando de referencias con Capitán América, obviamente debe de ser, podemos ver que en esa misma escena de elevador, se da una referencia a la escena del elevador, que sale en Capitán América en su lado del invierno. Y pues antes de terminar todo esto, ahorita me acabo de acordar que en esta película también sale Howard the Duck. Aquí les voy a poner una imagen, obviamente voy a poner más imágenes en todo el video, pero ahí pueden ver la imagen en la que sale Howard the Duck, que fue al final, en la batalla final. Ok, y aquí tengo algunas preguntas que me dejaron sobre dudas que tuvieron sobre Avengers Endgame. Por ejemplo, ¿Qué pedo con Capitán América? O sea, ¿por qué se hizo viejito? Se hizo viejito y aquí al momento de regresar las gemas, pues decidió tener la vida que él siempre quiso, y pues terminar el baile con Peggy Carter. Y otra de sus preguntas es, ¿Crees que revivan a Iron Man o traigan de vuelta al Capitán América para otras películas? No, no creo que los vuelvan a sacar dentro de mucho tiempo, o tal vez en otros 10 años, cuando se acabe la otra saga que empieza después de esto, yo digo que tal vez los vayan a sacar como para que, pues ya saben, así como en Star Wars, que aparecen personajes viejos que a todo el mundo le gusta, yo digo que lo van a hacer para eso, pero no creo que lo revivan para seguir haciendo películas de Capitán América con Chris Evans o con Robert Downey Jr. Y otra de sus preguntas es, ¿Qué habrá pasado con Loki cuando desaparece con el tercer acto? Esa parte, ya que como no, pues, al momento de que Capitán América entregó las gemas, no entregó las gemas en eso, así que esa parte de ahí crea otra línea temporal, la cual lo más probable es que la vayan a utilizar para hacer la serie Loki, no sé si algunos ya sabían, lamentablemente no sacó video de noticias, porque he estado bastante ocupado en la escuela y en las ocasiones no tuve tiempo para poder hacerlo, si ya se dirán, wey, tienes vacaciones para hacer varios videos, dos o tres, sí, pero tuve que hacer muchas cosas para ver en game, así que, perdón, ok, seguimos, ok, el punto de esto es de que crea otra línea temporal, tenemos nuestra línea temporal normal, que es la nuestra, o sea, la de las películas, y al momento de que pasa todo lo ocurrido en la película en New York, y Loki tiene el tercer acto, crea otra línea temporal, la cual, es una línea temporal en la que los dos Vengadores ganaron la batalla, pero Loki no, o sea, lo ocurrido en todo un mundo escuro no pasó, ok, y yo me imagino que en esa línea temporal que se acaba de crear, ahí van a ser la serie Loki, vamos a ver otra pregunta, es normal excitarse con las nardos del Cap, ok, y ya para responder a una de sus últimas preguntas, voy a decir, que rollo con el Cap, ok, esto ya lo confirmaron, yo ya lo tenía imaginado, así que voy a decirles que pasó, ok, aquí olviden todo lo de Volver al Futuro, todo lo de Volver al Futuro, todas las otras películas de Viaje al Tiempo, no se acuerden de ellas, olvidenlas, olvidenlas, ok, el punto es de que, pues al momento de que Capitán América va al pasado, y regresa a todas las gemas a su lugar, también hay algo que, que a mucha gente le pareció curioso, y algo que saqué de la otra vez, que si se dan cuenta, al momento de que Capitán América va y regresa a las gemas, se encuentra con Red Skog, o sea, con Crane Rojo, o sea, no hay manera de que no se lo encuentre, cuando entrega la gema del alma, y eso está raro, aunque también dicen, si entregas la gema del alma, te regresan a Natasha, no creo que sea así, muchos dicen que sería fácil, ya que si hubiera pasado eso, Thanos hubiera regresado la gema del alma, y hubiera regresado a Gamora, porque, si las reglas serían de que, cambias un alma por un alma, pero después, puedes volver a regresar la, la gema, y volver a regresar a Natasha, no creo que podrían hacer eso, son demasiado inteligentes, los hermanos ruso, como para dejar que eso vaya pasando, y vaya pasando, así que, va a entregar la gema, pero no le van a entregar a Natasha, es un punto como que, te das, te doy, pero lo que no me, no me puedes devolver lo que ya te di, no sé si entendieron, ok, el punto es de que ya entrega todas las gemas, se va al pasado, y ese mismo Capitán América, crea otra línea temporal, el Capitán América que vemos al final, es el mismo que vemos en todas las películas, pero él crea, al momento de ir al pasado, crea otra línea temporal, o sea, está la de Loki, y está la que crea Capitán América, la de Loki, pues olviden, ahorita no estamos hablando de eso, pero la de Capitán América, crea otra línea temporal, en la que, en esa misma línea temporal, hay dos Capitanes América, uno en el que sigue su curso, como Capitán América, así como se forman líneas temporales normales, pero en esta hay dos, así que, el escudo que tiene el Capitán América, que entonces preguntan, por qué tiene un escudo, si se supone que estaba roto, ahí está, ese es el escudo, que viene de otra línea temporal, y al momento, que lo tiene, regresa a su línea temporal original, y se lo da a Falcon, aunque yo hubiera querido que fuera a Loki, o como vemos ahí, ahí se es Loki, ok, el punto, es de que, se lo tenía que, haber entregado a Loki, pero pues, no todo puede ser como queramos, ok, y ya después de eso, pues lo más probable, es que se va a quedar en su línea temporal, o no sé si va a regresar, aunque pues, si vemos en Capitán Magic Silverware, ella se muere en 2016, lo más probable, es que pase lo mismo, en su línea temporal, ya que no la vemos al lado de ella, o no la vemos como que diga, que piense que va a regresar con ella, pero sí, al momento de que él va al pasado, crea otra línea temporal, en la que hay dos Capitanes América, obviamente, el Steve Project que vimos nosotros, no se vuelve Capitán América, o sea, él pasa su vida con Peggy Carter, y ya, aunque muchos dicen que regresa a los 70's, y no, él regresa a la misma fecha en la que se había ido, no exactamente, pero sí en los 40's, en la época de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando habían ganado, y esto fue todo por este video, así que si quieren que siga subiendo videos, denle like, compártanlo, y comenten, si algo me equivoqué en algo, si dijeron, si quieren otro, porque, a ver, sepan algo, yo, vi más easter eggs, pero no puedo contarlos, porque me voy a tardar más, si quieren un video con todos los easter eggs, y referencias, que hay en la película de Venus Endgame, pónganmelo en los comentarios, y compartan este video, y si, cuando ya hagan eso, voy a, voy a pensar si lo voy a hacer, más bien, si lo voy a hacer, así que, bye, bloopers. ee, ¡Woohoo!